El 2022 está por finalizar, y si bien podemos decir que este año nos trajo muchos juegos destacables para la plataforma Android, también fue un año que albergó muchos juegos que lamentablemente dejaron mucho que desear. Esta vez, permíteme presentarte los que en mi opinión son, lamentablemente, los peores juegos RPG para Android de este año 2022. Abrimos el telón de este video con un juego que tenía todo lo necesario para ser un juego decente, pero que gracias a su desarrolladora, no pudo cosechar más que malas críticas en los diferentes gestores de aplicaciones. Ni no Kuni Cross Worlds El juego en sí no es malo, visualmente es hermoso, y debo destacar que se respetaron los sublimes diseños de Studio Ghibli para esta entrega. El diseño de los personajes y el diseño de los diferentes espacios en los que se desarrolla el juego son de alta calidad. Entonces, ¿cuál es el problema con Ni no Kuni? Pues empecemos por su jugabilidad. El juego es totalmente automático, y si bien el juego puede desactivar el modo automático, el automático se activa solo, siendo algo realmente molesto para un jugador al cual le gusta jugar un juego. Y bueno, se puede lidiar con un juego que sea automático, aunque no comparto la idea de un juego de aventura automático. Pero el punto que ha hecho que los jugadores critiquen tanto Ni no Kuni, es el sistema NFT. Un sistema que deja en evidencia la codicia de las empresas, y que en muchos casos ni siquiera ofrecen un producto decente por el cual pagar. El gacha y el NFT son una de las peores mezclas, y si bien ya se ha criticado mucho este tema en juegos free to play, en el caso de Ni no Kuni, lo volvió un juego totalmente pay to win. Realmente es una pena que una saga de renombre como esta haya caído en crítica debido a este título. El siguiente es un juego de pelea de la inmortal saga de The King of Fighters, KOF Arena. KOF Arena es un juego al que se le hizo mucha publicidad, y se lo promocionó como el verdadero salto de la saga KOF, a los juegos de lucha para Android con tintes RPG, para así convertirse en el máximo exponente de este género. Pero todo esto quedó en promesas, cuando las personas por fin vimos el lanzamiento del juego, que en realidad no era ni la mitad de lo que la desarrolladora ofreció. Muy bien, ¿pero qué es realmente lo malo de KOF Arena? El juego en sí, desde su producción, estaba mal, utilizando prácticamente todos los diseños de otro juego de KOF para móviles, como lo es KOF All Stars. La desarrolladora de este juego es Netmarvel. Las personas que conocen esta empresa, quizá ya no esperan mucho de ella, después de ver el pésimo trato de muchos de sus juegos. Pero en el caso de KOF Arena, es un completo reciclado de otro juego que te quieren vender como un juego nuevo, con los mismos errores de PvP de KOF All Star. Muy bien, pudimos perdonar a Netmarvel por reciclar prácticamente todo KOF All Star. Y posiblemente, para los jugadores que no conocían el anterior juego, sea un juego realmente disfrutable este KOF Arena. Pero el sistema NFT también está presente en este juego, quitándole la poca gracia que tiene el juego, teniendo que hacer compras para acceder a más contenido del juego. Este es otro caso de otro juego de la saga KOF en móviles, que termina siendo malo. Y por si te lo preguntas, Netmarvel también es la distribuidora oficial de Ni No Kuni. He ahí el porqué de la inclusión del sistema NFT en estos juegos. Pasamos al siguiente, y ahora hablaremos de un juego basado en una saga de anime muy famosa, que ha conseguido fanáticos alrededor de todo el mundo, gracias a su interesante historia y a sus enigmáticos personajes. Pero, que lamentablemente no ha podido dar el gran salto hacia los juegos para dispositivos móviles. Es World Online Variant Shadow. Es un juego que lucía espectacular, con un gran cambio en relación a sus procesores en dispositivos móviles, al centrarse en la jugabilidad de un RPG de acción, bastante fluido y dinámico. Los primeros acercamientos hacia el juego fueron muy buenos, con betas que no hicieron más que elevar el hype de los jugadores y fanáticos de esta franquicia. Un sistema de batalla cómodo y familiar, diseños en 3D altamente fieles a los diseños originales, y una nueva historia atrapante, era lo que este juego de World Online ofrecía. Y todo lucía bien, hasta la fecha de lanzamiento, en la que miles de jugadores reportaron un sinnúmero de errores en el juego. Desde errores muy comunes como errores de conexión, hasta pérdidas de cuentas y la no posibilidad de guardar el progreso de las mismas, pantallas de carga infinitas y cierre de la app en múltiples ocasiones, que provocaban más pérdidas de cuentas y de datos. En sí, el juego salió plagado de errores, que hicieron que el hype que había por el juego, se convierta en decepción por parte de los que esperábamos este juego con ansias. Los errores no estaban presentes en todo, y una pequeña parte de los jugadores lo pudieron disfrutar con errores menores. En mi caso, lo jugué, y sin duda alguna, el juego no es malo. Pero si fue malo, lo apresurado de su lanzamiento, y el no haberse cerciorado de que el juego funcione bien, fue una falla fatal por parte de la empresa. Actualmente, la mayoría de los bugs se han ido, pero el daño que le causó al juego, fue tan grande, que en la actualidad, nadie habla de esguerro online, varian shuttle. Y bien, llegamos a la recta final del video, y ahora te hago una pregunta, ¿qué es peor que un juego que es casi imposible de jugar por sus bugs? Immortals Muvlub Alternative. La saga de Muvlub es bien conocida, y gracias a sus múltiples adaptaciones al anime, ha ido ganando popularidad frente a los fanáticos de las buenas historias y los mechas. En el caso de Immortals, el juego pretendía ser una historia nueva, basada en el interesante mundo y trasfondo en el que se desarrolla Muvlub. Un mundo el cual se encuentra en constante guerra contra seres colosales, que van destruyendo el mundo poco a poco. Immortals Muvlub Alternative pretendía ser un juego de acción en tercera persona, con jugabilidad de estilo shoot'em up, atravesando diversas zonas. El juego lucía muy bien, con diseños de personajes bastante llamativos, y un sistema de batalla y jugabilidad de entretenidos. Una historia oscura, que nos contaría la desesperada lucha de los protagonistas, por sobrevivir en este desgarrador mundo. Pero una vez más, las expectativas se vinieron abajo el día de su lanzamiento, en donde miles y miles de jugadores se toparon con la sorpresa de que el juego lanzaba un anuncio que requería un mantenimiento de servidores, y que después del mantenimiento se podría acceder al juego. Pasaron uno, dos, tres días, y el mantenimiento seguía. Semanas después de que el juego seguía en mantenimiento, salió a la luz un comunicado por parte de la empresa, diciendo que el juego cambiaría la fecha de lanzamiento. Actualmente, no se sabe nada acerca de este título, y no se sabe siquiera si el proyecto fue cancelado, o realmente tendrá una nueva fecha de lanzamiento. Se dice, que si descargas el juego de MoveBlue, aún se puede ver la pantalla de carga de mantenimiento. Es como si se hubieran olvidado de que alguna vez lanzaron el juego. Respondiendo a la pregunta anterior, ¿Qué es peor que un juego plagado de bugs? Pues en mi opinión, un juego que prácticamente nunca salió. Si este juego llamó tu atención, y te gustan los juegos estilo anime, te recomiendo este video de aquí, que seguramente te interesará. Que tengas felices farmegos, y nos veremos en el siguiente. Adiós. Adiós.